Muy bien amigos, pues estamos aquí con José Ángel, presidente del Comité de Feria. José Ángel, a grandes rasgos, ¿cómo les fue Feria Tamazula? La verdad muy bien, muy bien. Creo que fue un éxito todos los eventos del Comité que se organizaron en esta feria por parte del Comité, por parte de todos los demás organizadores de eventos. Creo que todos los eventos fueron un gran éxito y agradecerles, agradecerles a toda la gente que asistieron a estos eventos. Pues saldo limpio en cuanto a personas lesionadas y todo ese tipo de cosas, totalmente limpio, gracias a Dios. Hemos estado muy bien en ese tipo de temas. Bien, pues muchas felicidades. Los eventos fueron todo un éxito. Recibimientos, eventos masivos, eventos culturales, no se diga. Algo que les gustó mucho a la gente, nos comentaban los eventos de aquí y los eventos de un lado. ¿Se van a seguir repitiendo? Sí, mira, creo que fue un gran éxito el haber puesto el teatro alterno que pusimos acá por el lado de la calle Hidalgo y Ramón Corona. Le gustó mucho a la gente, mucho mucha afluencia de gente en ese teatro. Como comentas, tuvimos muchísimos recibimientos gratuitos, tuvimos recibimientos con costo, pero todo con un costo muy moderado para que toda la gente pudiera asistir y creo que lo vio muy bien la gente. Bueno, José Ángel, pues agradecemos también el hecho de permitirnos llevar hasta todos esas imágenes. ¿Algo más que nos quieras comentar? Vamos a agradecerle a toda la gente de nuevo que asistió aquí a Tamazula. Invitarlos a que sigan asistiendo año con año. Vamos a hacer todo lo posible por seguir mejorando las ferias cada año. Seguimos a nuestro comité, que sean los comités que vengan. Pero invitarlos a que sigan visitados a Tamazula, que vamos a seguir haciendo unas grandes fiestas en este municipio. Muchas gracias, José Ángel, quien es el presidente del comité de feria, Tamazula.